Hola a todos, acabo de salir del taller de Cafe Racer Spirit en la entreplanta, acceso por esta rampa con esta BMW, una BMW Boxer, el modelo exacto es una BMW R80 RT, que veis que va por cardan, monoamortiguador lateral, es una moto francesa, nos la trajo un cliente francés, ex moto de la policía francesa, y bueno, llevaba un tiempo parada, así que el orden fue ponerla en marcha y customizarla. Y os voy a enseñar rápidamente la matrícula, parte de ella, Francia, y lo dicho, era una moto que llevaba mucho tiempo parada, por lo que el orden era primero ponerla en marcha, para cerciorarnos de que la moto funcionaba correctamente y merecía la pena ser customizada, y el segundo punto fue customizarla, así que os la enseño primero, 360 grados, para que la veáis, la verdad que ha quedado muy chula, estos modelos BMW R, los Boxer son muy agradecidos, y en especial, nos ha gustado mucho el tono de la pintura, lo quiso así el cliente, y la verdad que ha quedado espectacular, es pintura de carrocero, si os fijáis, no queda ni una gota, ni una mota de polvo, es una pintura que ha quedado de 10, un tono satinado, el trabajo este lo externalizamos a un profesional local, y se llama Juan Anza, a diferencia de este depósito, de la pintura del depósito, como por ejemplo puede ser la del guardabarros, es que esta pintura está aplicada por profesional en cabina, y esta sin embargo, está hecha con resina epóxica. Esta resina es muy resistente a golpes, por lo que siempre colocamos, enviamos las piezas a pintura epóxica en la superficie baja, que es donde más propensa está a recibir golpes, ya sea guardabarros, el bloque motor, tapa de balancines, y guardabarros trasero. Para pintura de carrocería, que es mucho más lucida, siempre va con spray. ¿Qué más? Tapón de combustible es el suyo, original, emblemas nuevos colocados, manillar de la marca ABM, lo trajo su propietario, y un velocímetro reducido, con sus testigos, estos son habituales, que solemos colocar el faro, homologado, aunque ya os digo que en Francia no hace falta que esté homologado del recambio, con sus soportes laterales y demás, el guardabarros se hizo artesanal, apropiado para el modelo, ya veis que cubre perfectamente la línea de la rueda, con las de escape adaptadas, aquí tenemos los filtros de aire colocados, ya que se vació la caja original, entonces tenemos filtros de aire de la marca DNA, un piloto trasero, se llaman Bates, acompañado de sus intermitentes de tamaño reducido, una cola de escape por cada lado de la moto, ya veis que es un modelo de dos cilindros, acompañado de dos colectores, y termina en dos colas de escape. Existen también de la marca MAC, si no me equivoco, estadounidense, salen 2 a 1 y con salida lateral, por lo demás, soporte de la batería y la propia batería, había otra opción de colocar la batería en esta parte, pero bueno, el cliente lo quiso así, medio oculto por esta parte del subchasis, y la verdad que ha quedado muy bien. En cuanto al subchasis, se hace de manera artesanal, ya veis que está todo hecho de inicio a fin, con una especie de elevación que favorece a la hora de colocar el guardabarros, y el guardabarros, al igual que el delantero, sigue la línea completa. El propio soporte de matrículas integra los soportes de los intermitentes, y aquí, para el piloto trasero, hemos hecho un pequeño agujero, con el que pasaría el cableado por la zona baja. La moto se podría haber restaurado mucho más, ya veis que tiene sus zonas de óxido, pero bueno, es todo horas y euros. Así que hay que saber parar, porque al final son motos que se van a usar, y tampoco es cuestión de arruinarse en su restauración. Entonces bueno, esta moto ha quedado muy lucida, era una moto que llevaba en torno a 10 años parada, y tenía bastante mal aspecto. Pero bueno, ahora que ya está customizada, ha ganado puntos por todos lados. Los neumáticos nuevos, de marca Pirelli MT60RS, por si queréis saberlos alguno, y buscarlos. El espejo retrovisor, únicamente en el lado izquierdo. Aquí jugando con el reflejo, para enseñarles el logo BMW. El tirador del aire, los mandos son originales, no los hemos tocado. Más tarde también, le doy al contacto, enciendo las luces, y arranco la moto. El asiento, hecho a medida. Con el característico cierre en U final, que redondea la forma, muy bonito. Si os fijáis, no es una moto simétrica. Este cilindro está más adelantado que este otro, al igual que con los reposapiés. Son motos asimétricas, las BMW. Y bueno, la verdad que tienen unas líneas muy, muy elegantes. Y lo que os comentaba, asiento hecho a medida, desde el subchasis, base de asiento metálica, pintada en resina epoxi, para que no se oxide, espuma, al gusto. El cliente lo quería más bien tirando a fino, aunque siempre aconsejamos a aumentarlo en esta parte, para cubrir este labio del propio depósito. Si os fijáis, ahora está topando y ni se ve. Y por lo demás, el tejido y el diseño, a gusto del cliente total. Aquí también con el sello, que hace Razer Spirit, una cierta artesanal. Vaya más detalles de la moto, os voy enseñando. Le damos al contacto. Se encienden los testigos. El faro lo tenemos apagado. Y aquí lo veis, de noche se aprecia mucho mejor. En los bordes tiene una especie de aura. Así que bueno, aprovechando que la moto tiene el contacto dado, y los viejos están en reserva, ya los he accionado. Tirando del aire y al botón de arranque. La moto está fría, pero bueno, yo creo que va a mantener el ralentí sin problema. Hemos tenido que recarburarla con la nueva entrada de aire, porque se sustituyó la caja original por los filtros de aire y los filtros de potencia, como prefiráis llamarlos. Los escapes no tienen ninguna marca, son universales. Se les llama megáfono. Y ya veis que suenan bastante. Para las motos que se quedan dentro de la península, y hace falta que se homologuen, solemos hacer unos baffles internos, es decir, unos DBKILLERS. Y se reduce considerablemente el sonido. Aquí veis el montaje y el amperaje de la batería que hace falta. Ahora este modelo BMW R80. El paro encendido. A nivel bloque rotor, tal vez se podía haber restaurado mucho mejor, pero lo que decía antes, más horas, igual a más euros. El chasis, esta es una moto que no se ha desmontado por completo. Desmontar una moto por completo, la verdad que son unas cuantas horas más, y lo que sí se ha pintado al completo es el subchasis, y esto estoy viendo aquí que ha quedado algo feo, por lo que vamos a darle unos retoques de pintura ahora extra. Pero ya os digo que la moto no se desmontó por completo, si no habría que haber sacado el motor, toda la instalación eléctrica y demás. Pero bueno, que igualmente ha quedado muy lúgida, y es una moto a lujo. Le voy a pegar un par de acelerones también para que la veáis. Las motos que tienen este tipo de motor boxer, hace que retumben un montón. Ahora está con el caballete, pero cuando estéis conduciéndola, si algún día tenéis ocasión, notaréis que va de lado a lado. Y bueno, no es que sea desagradable, sino que es característico del modelo. Incluso las BMWs modernas, GS90, tienen este mismo síntoma. Los puños de la marca Pitwell, siempre los colocamos redonditos, cómodos o mozos. Y lo de siempre, si tenéis alguna duda, queréis saber algo en especial de la moto, del modelo, de la customización, o de cualquier otra cosa, no dudéis en escribirnos en comentarios, y estaremos encantados en responderos. Así que con esto nos despedimos, y ahora de vuelta al taller, por la rampa, una vez con la moto. Venga, un saludo. Nos vemos. Nos vemos.